Imagen del día para arrancar la botana Ustedes que están en casita pudiendo comer, nosotros ni desayunar El fútbol europeo se concerna Yo no sé por qué He sido un demasiado escándalo La verdad que es una total tontería Que bueno que haya futbolistas que vienen Y se atreven a hacer este tipo de cosas Juegan para el público Y se les debe de aplaudir Caray, además de ahí se genera un gol O sea, para mí es sensacional Yo lo que voy es que Este ya le había hecho el Temo Además es la coctemiña La foroviña famosa Pero esta la hace Cristiano Ronaldo No es lo mismo Pero la foroviña del Temo es Además el Temo es mexicano Esta es Nalguiña La glutiña La glutiña también La glutiña como no Y le salía bastante bien El Temo cuando la baja esta también Tómala Mano, eh, mano No Oye, este no La verdad es que Coctemo blanco Ya se había adelantado En este tipo de jugadas Es como si hoy por hoy Alguien quisiera hacer Este, un escorpión Pues todo el crédito sería de De Higuita, ¿no? Son jugadas que Que por ahí se van Patentando Coctemo que le salía muy bien La La tenía Bien hecha Y bueno, pues ahora Cristiano Ronaldo Se anima a hacerlo Pero el Temo tiene una pared Que no pudiera tocar el balón Con la espalda, ¿no? Ah, lo del Temo sí Muy bien No, sensacional la verdad Lo que hizo el Coctemo Además también la otra, ¿no? La que es la coactemiña, ¿no? La clásica tradicional Pero bueno, en España Se hizo un escándalo por esto Este, incluso tuvo que salir Mourinho ayer a defender A Cristiano Ronaldo Tranquilos, este No pasa nada Digo, finalmente es Es para el público Caray, que paga un boleto Y quiere ver el espectáculo Porque Cristiano juega para el público O sea, siempre, ¿no? Usted juega para el público Siempre, siempre Vean los partidos De veras No se saca un solo moco De Tarascoma Ya vas